Hola mami, hoy es un día muy especial porque hoy es el día de las madres y la mamá más maravillosa, más especial y más hermosa es mi madre, solamente yo tengo la oportunidad y el honor de llamarte mami, María de los Ángeles, esa es mi mamá, en verdad hoy quería tomar la oportunidad para decirte gracias por todo lo que has hecho por mí, tú me has criado para ser la mujer que soy hoy día, todo por ti, te agradezco a ti, también quería decir que te amo, por siempre te voy a amar y que wow, me enorgullece tanto decirte mamá, espero poder verte pronto y compartir contigo, ya mismo van a ser cuatro años desde que me mudé aquí a los Estados Unidos y yo estoy muy bien porque tú me criaste para poder ser independiente, trabajar, hacer lo que tengo que hacer y manejarme por mí misma porque te tengo a ti, a mi mamá. Nuevamente he querido decir que te amo y espero que disfrutes el día de las madres y ya estoy emocionada por verte de nuevo, feliz día de las madres mami, te amo, siempre te voy a amar.